Cuenta la leyenda que es un alma en pena Que es una mujer que perdió a sus hijos Con gran sorpresa y sin ningún aviso Aparece hoy en carreteras buscando a sus hijos Siglos han pasado y aunque no lo ha logrado La llorona aparece en los bosques y en las noches Buscando niños que se parezcan a sus hijos La escucha la gente cuando llora Ay, mis hijos, por allí pregona Ten cuidado con la llorona, que no te salga en persona Es un alma en pena que pregona Y que por las noches se asoma a buscar a sus niños Ella es una leyenda de esta tierra que los padres les cuentan a sus hijos Se las enseñan y les dicen No temas, hijo mío, yo te protejo Esta fue la historia corta de la llorona Vestida de blanco, cabellos negros Aterra a la gente con sus lamentos Llamando a sus hijos que no consigue Escucha su llanto que te persigue Aterra a la gente con sus hijos que no consigue Aterra a la gente con sus hijos que no consigue